Hoy en Chic Magazine, Doctor Yasso y Robert Bogu unen esfuerzos por los niños. Tenemos 5 minutos de coaching con Dana Milano. En nuestros consejos Chic, cómo conseguir una pedicura perfecta. Y todo lo que es Trendy Topic en el mundo del espectáculo y la farándula. Ya comienza la hora, más Chic de la televisión. Este programa es presentado por Orlando Salón and Spa Julian Chan viste a Laura Estrada El Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a Chic Magazine Miami. Yo soy Laura Estrada. Ustedes saben que para mí es un verdadero placer que usted esté muy pendiente de las pantallas del Venezolano TV. Comenzamos el día de hoy. Realmente comenzamos la semana con noticias de actualidad. Y es que el oso panda más longevo del mundo en cautiverio, una hembra llamada Gia Gia, lamentablemente falleció el sábado a los 38 años de edad. Ella vivía en un parque temático en Hong Kong. Gia Gia murió tras un deterioro muy, muy rápido de su salud en las últimas dos semanas, cuando ya solo podía caminar y con dificultad. Nacida en libertad en la provincia china de Sichuan en 1978, Gia Gia fue llevada a Hong Kong en el año 99 con motivo de la devolución de la ciudad semi autónoma por parte de Gran Bretaña. Dos años antes su salud empeoró en los últimos días y pasó de comer más de 10 kilos de alimentos diarios, imagínense, a menos de 3. Por lo que lamentablemente perdió mucho peso y falleció este sábado. Bueno y los científicos hallaron una correlación entre las fuerzas de la marea y los grandes terremotos, aunque no lo detectaron con eventos sísmicos pequeños. Resulta que un equipo dirigido por el académico Satoshi Ide de la Universidad de Tokio, realizó un experimento sobre el efecto de la fuerza de la gravedad que es responsable de la existencia de las mareas, que hubo durante las dos semanas anteriores a varios grandes terremotos con magnitudes de 5.5 o superiores. Ellos comprobaron que grandes terremotos como el de Sumatra en Indonesia en el 2004, el de Maul en Chile en el 2010 y el Tohoku-Oki en Japón en el año 2011 ocurrieron en momentos de una gran amplitud de la fuerza de mare alta, es decir, en las fases de luna nueva o luna llena. Esto nos pone a pensar que de repente lo que pasó en el temblor que fue un poquito fuerte el día de ayer, ayer domingo en Maracay o en Venezuela, quizás pues tendrá que ver con esta luna llena que hay ahora, que le decían la superluna, que la pudimos observar que se veía además preciosa este fin de semana, pues quién sabe, parece que sea un estudio, pues sí puede tener algún tipo de relación. Bueno, en una feria animal en Bangkok, Tailandia, la fábula infantil de la liebre y la tortuga se hizo realidad cuando pusieron a competir a estos animales. La tortuga, al igual que en el cuento, mantuvo su paso constante y se impuso sobre la liebre, que en realidad en este caso era un conejo. Veamos esta tierna competencia. La tortuga, al igual que en el cuento, mantuvo su paso constante, mantuvo su paso constante, mantuvo su paso constante, mantuvo su paso constante. ¡Vamos! 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 ¡Tengo mi volta! Ahora debe pagar más de 6 mil dólares sin haber comprado nada. Veamos el video. ¡Tengo mi volta! 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 ¡Tengo mi volta!